Yo te salvaré EEEEEEEEEEEEEEEEEEEE Mierda AAAAAAHHHHHHHHHHH Madre mía Me he puesto super nervioso Me cago a la red Que me colgó NO ¡Ea! ¿Nos habéis llamado pussis? Pues yo no tengo pussis, tengo coral. ¡No pillas! ¿Pero qué es esto? Diosas. Nada que objetar. ¡Oh! La salvada. Sin más, reinas. A ver si puedo matar o hacer algo. Pregunto. 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 Algo que me subo mucho el AP es esto. Y algo que también de muchísimo AP. ¿Dónde está el...? ¿Qué dice? ¿Qué me he muerto? Eso dice. Jajaja. 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 ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? ¡Oh! ¡Buah! Jajaja. Jajaja. ¿Te puedes poner nervioso, te puedes nervioso? No, no. Gracias. es nuestro es suyo no es suyo suyo e intentamos que nos lo queden se puede hacer eso no en plan al cabo del rato se va no cuanto dura aquí por el chino sí perfecto joder estratega soy madre mía si socorro ay que no veo nada que se ha quedado el blue el último porque porque yo me estaba yo es muy gracioso yo me estaba acercando para huir de él y de repente ha saltado el eco entonces ha hecho el eco de lúden en serbia y entonces pues yo me he muerto creo que ha saltado el ultimo es que he tirado es que poco piensa en ti yo no digo nada oye qué nos pasa tío somos aquí unos máquinas no 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 ¡Ah! Уuuh oh y ahora uuuh jesu cubre Se me ha salido hasta el moto, tío.